Asamblea de socios del básquet azuqueca en la tarde de ayer, en ella se dio a conocer, entre otras cosas, al entrenador para la próxima temporada en la Liga EVA. Será el madrileño Jorge Lorenzo Calvo. Calvo es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, entrenador superior de baloncesto y máster en psicología del deporte. Jorge Lorenzo es actualmente profesor de la facultad de la actividad física y el deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y en las dos últimas temporadas ha dirigido al liceo francés en Liga EVA después de quedar campeón de primera nacional y ascender en la temporada 2016-2017. Además tiene experiencia en Liga EVA en Coslada y Majadahonda y experiencia internacional en China, Finlandia, Lituania y Japón. Llega al club tras una dilatada carrera que comenzó hace más de 25 años. Ya se trabaja en la plantilla de esta nueva temporada en la que el básquet azuqueca competirá en Liga EVA tras el descenso administrativo por no conseguir el aval necesario para seguir en la plata, puesto que ocupa ahora la roda y con el que tras arduas negociaciones ha decidido intercambiar su puesto en EVA con el equipo azudense. La asamblea de socios conoció también el plan estratégico y económico para esta temporada y las cuentas hasta el momento, aunque se presentarán en enero con todos los datos al término del año fiscal. Se aprobaron también los nuevos precios para los partidos de EVA así como el lanzamiento de nuevas campañas, tanto para conseguir sponsors como nuevos socios que den estabilidad al equipo en este nuevo año.